Esta tarde la Policía Nacional de Perú desalojó de la plaza Manco Capac a los grupos que apoyan al exmandatario golpista Pedro Castillo, que permanecen ahí desde el 7 de diciembre. Alrededor de 100 personas instalaron carpas y tordos en la plaza Manco Capac, donde repartían comida a los que se le iban sumando. Los protestantes llegaron a estar concurridos a la plaza después de ser desalojados de la plaza San Martín. En ese marco, se reportó la detención de tres manifestantes. Sus compañeros intentaron defenderlos y le gritaban abusivos a la Policía Nacional del Perú. Ellos provienen de la región que otorgaron una tregua al gobierno nacional por las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Las regiones que volverán a movilizarse son Cusco, Puno, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho, Tacna y Arequipa. Asimismo, entre sus principales exigencias figura el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del golpista Castillo y el adelanto de elecciones. Como se recuerda, el ex dignatario Castillo Terrones cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, luego que el pasado 7 de diciembre intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción. ¿Qué sucede por allá, Lourdes? Adelante. Así es, Melisa, en estos momentos puedes observar cómo los manifestantes que se encontraban aquí en la Plaza Manco Capac desde el 7 de diciembre ya están retirando todas sus pertenencias. En sedes están llevando los colchones que habían traído, pues pasaban ellos la noche aquí en la Plaza Manco Capac. También las cocinitas, los cartones que usaban para acostarse, todo ello porque la policía hoy día los ha desalojado, les han señalado que no pueden permanecer más tiempo en este espacio público. El operativo dirigido por el coronel Jorge Barbosa, quien estamos viendo ahí, ha involucrado a 150 policías quienes están rodeando toda la Plaza Manco Capac para asegurarse de que este desalojo, este retiro de cosas se realice de manera pacífica, por decirlo de alguna manera. Se nos ha informado que han habido dos detenidos durante esta operación debido a que efectivamente intentaron impedir la acción de la policía e intentaron impedir este desalojo que continúa a esta hora desarrollándose. Los manifestantes los vas a ver al fondo, se ha formado ahí un anillo de seguridad, allí se encuentran la mayoría de los manifestantes, mientras que otro grupo que sí permanece aquí dentro de la plaza son los encargados de retirar cada uno de los enseres bajo la vigilancia policial. Recordemos que estas personas, estos manifestantes se encontraban aquí en la Plaza Manco Capac desde el 7 de diciembre, porque ellos están, o digamos, apoyan al expresidente Pedro Castillo y se apoyan justamente al hecho de que haya sido revocado por el Congreso de la República. Esa es la información. Entonces, hasta el momento desde la Plaza Manco Capac. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por este reporte en vivo desde la Plaza Manco Capac, que estos manifestantes que tenían casi un mes apostados en este lugar, bueno, han sido desalojados. Y más de 60 toneladas de basura.